para este sentido. Llegó en un primer momento porque posteriormente muchas cofradías adquirieron otro sentido. Entonces, ¿cuáles eran las funciones de estas cofradías? Pues, organizar las fiestas de los santos para los días que hoy conocemos como los días de la feria, ¿ya? Y ya estamos próximos a cumplir a esa cuestión del Santo Patrono. A ver, ¿cuál es el Santo Patrono de la Nueva Guatemala de la Asunción? A ver. La Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción. El Día de la Virgen de la Asunción. Y ese sí es un feriado que tiene que ver con una feria, ¿ya? Entonces, alrededor del Santo Patrono, pues, hay muchas festividades, que la música, que también la pólvora, los cuetes son importantes, que el rezo, que si va a haber una velada, que se va a organizar dentro de la iglesia. O sea, muchas necesidades que se creaban alrededor de la cofradía. Y estas se adaptaron, ¿ya? Entonces, como les dije, se crearon las cofradías indígenas y estas ayudaban, tenían la influencia religiosa, pero también tenían una influencia política, porque ayudaban, elegían incluso a quienes iban a formar parte del cabildo indígena, ¿ya? A quién, qué, qué, qué indígenas iban a ayudarlos en la, en la etapa de la cristianización, porque si se cristianizaba los indígenas principales, entonces iba a ser un poco más, iba a haber más apertura para que el resto de la población lo hiciera, ¿no? Entonces, fueron, fue utilizada esta, esta cuestión de la cofradía. Pero conforme va avanzando la, la, la etapa colonial, también se creó el denominado fondo de la caja de la comunidad. Y el, el, el fondo de la caja de la comunidad, pues, servía para sufragar los gastos que ya les dije. Y lo administraba, la administraba la cofradía y lo administraba, y también tenía presencia parte del cabildo. Entonces, esto, pues, bueno, servía también para sufragar los gastos cuando el cura doctrinero, que era el que recolectaba la, el tributo para la iglesia, pues, pasaba recolectando el tributo, ¿no? Que, 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 que gallinas, que los marranos, que, que, que los huevos, que la miel, que la cera, ¿ya? Entonces, eso se recolectaba, por, y, eh, para eso servía también la cofradía. Pero también, la caja de la comunidad, como fue un ahorro comunal, entonces, el cabildo indígena, muchos de, de los, de los, de los integrantes del cabildo indígena, hicieron, eh, un ahorro bastante fuerte que les permitió comprar sus tierras, tratar de recuperar sus tierras que anteriormente habían poseído y titularlas a nombre de la población, ¿ya? Entonces, estas tierras ya no iban a ser propiedad del rey. Entonces, también sirvió como un elemento de resistencia, ¿ya? Entonces, hay, hay mucho que decir acerca de esto. Entonces, eh, eh, esto sirvió, la, la caja de la comunidad fue, fue bastante útil en este sentido y, debido a eso, hay muchos pueblos que hasta en la actualidad conservan sus tierras comunales tituladas a nombre de la población y tienen sus títulos otorgados por la corona, ¿ya? Entonces, y son documentos legales que tienen vigencia hasta en la actualidad, que los quieran, eh, ¿cómo se llama? Eh, desalojar, eso ya es otra situación. Y que en la época, eh, con los liberales, esta situación tratan de cambiarla, porque muchas de esas tierras fueron expropiadas a las comunidades, ¿ya? Entonces, para que, para que veamos la, la importancia que tuvo la cofradía. Hoy, eh, en la actualidad podemos ver la cuestión de la cofradía, eh, algunas se pasaron a denominarse, eh, hermandades, ¿ya? Y, eh, las vemos en ebullición, eh, principalmente, ¿en qué época del año, jóvenes? La semana santa. La semana santa. Y hay algunos, no me dejarán mentir, algunos de ustedes pertenecen a alguna hermandad, ¿ya? Y van ahí a la, a, ¿cómo se llama? A, a, a cargar, compran sus turnos y es toda una liturgia, ¿ya? Entonces, pero, pero, eh, y hay desde las más acaudaladas, como Santo Domingo, a las populares como, eh, el Calvario. No, no me dejarán mentir, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vemos muchas cofradías en el interior del país todavía, ¿ya? Entonces, para que, eh, veamos que todavía son, eh, actuales, ¿no? Entonces, se mantiene. Lo que digan las leyes y otra cosa es lo que, lo que se haga en la práctica. Entonces, estas propiedades fueron adquiridas primero por la, el auxilio que brindó la iglesia en, en el proceso de conquista y en organizar el gobierno, ¿ya? Y aquí adquirió mucho poder y también adquirieron el derecho, eh, muchas órdenes de obtener, eh, eh, trabajo, ¿ya? El trabajo de, eh, ser posesionarios también de repartimiento y de tributo, ¿ya? Entonces, eh, ahí tenemos algunas de, de esas situaciones. Como también de que cuando algún miembro de familias acaudaladas, eh, moría, eh, algunas, eh, se dieron casos en que, eh, les, eh, eh, dejaban algún bien, principalmente, eh, con el fin de ganarse el cielo, ¿ya? Entonces, esa era otra situación. Y, eh, los lugares para hacer los testamentos, eh, era la iglesia, ¿ya? Entonces, eh, a veces los curas, eh, realizaban el trabajo de, eh, ser los custodios. Hoy serían, eh, jurídicamente, ¿cómo se llaman esos custodios que se velan para que se cumpla la voluntad del, del difunto, del finado? Apoderados. Apoderados o albaceas. ¿Ya? Entonces, eh, era la iglesia donde se testaba, ¿ya? Entonces, y, eh, los que morían sin descendencia, pues, entonces dejaban en donación alguna, eh, alguno de los bienes a, a la iglesia. Entonces, a estos se les llamaban, eh, bienes piadosos o las denominadas obras pías, ¿ya? Y, eh, también, el, el, es innegable el papel del, que ejerció con el control, eh, de las poblaciones, ¿no? Entonces, tratar de custodiar, de, 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 ¿cómo se llama? De, de ver todas las cuestiones, eh, contra de la fe, eh, y la, las excusas de, de la vagancia, de los borrachos, de la haraganería, también era, era, no era solo de la iglesia, sino que era generalizado, ¿no? Entonces, tenemos estas situaciones, la, la, el asunto también de, eh, el, el tribunal, que este ya lo analizamos, eh, cuando vimos las cuestiones jurídicas de la, de la iglesia, ¿no? El tribunal de santo oficio, las órdenes religiosas, administrativamente, eh, se, se creó toda una estructura para administrar, eh, la, la administración eclesiástica, ¿ya? Entre cada uno de los, de las órdenes religiosas. Entonces, tenemos franciscanos, dominicos, jerónimos y jesuitas, ya dentro de las principales obras que, eh, órdenes religiosas que, que vienen. También la iglesia, eh, significó para los, eh, criollos, eh, un, una cuestión de, eh, ascenso social, ¿ya? Que pertenecer a una orden, eh, religiosa, eh, les daba estatus, ya, porque, eh, muchos de los curas eran profesores incluso dentro de la universidad y otros, eh, también, eh, profesores dentro de los colegios mayores, ya, eh, para, para el caso de, de los hombres, ¿no? Entonces, entraban a los monasterios, ya, entonces, eso, eh, era, eh, símbolo de, de jerarquía, ya, porque les daba acceso al poder eclesiástico, que era bastante representativo. Y, eh, de esta manera, se, se distribuyeron, de posterior a las leyes nuevas, la administración de los territorios para, eh, la cristianización, ¿no? Entonces, eh, la presencia de los franciscanos dominicos y mercedarios. Y, de último, eh, pues, la orden de, eh, la orden jesuita, ¿no? La compañía de Jesús. Entonces, tenemos presencia en el área, eh, Quiché, Sutuil, Cachiquel, dominicos, una parte de Quiché, Achipo, Conchiquí, la parte central también, a, acá hubo, en el Valle Central, mucha presencia dominica, y los mercedarios que más, eh, se, se, se ruralizaron, ¿no? Entonces, eh, varias de, de las, de las, de las religiosas. En el caso de las mujeres, hablo de españolas, eh, que querían, eh, eh, el matrimonio en la época colonial fue un negocio. Hay que, eh, eso hay que mantener, hay que tenerlo bastante presente, ¿ya? Porque, eh, muchos de los matrimonios que se establecieron en la, en la, en la colonia son matrimonios estratégicamente planificados. Y así todavía sigue sucediendo dentro de la élite, eh, cuatemalteca. Entonces, en el caso de las mujeres que no querían casarse y que querían, eh, pues, ser mujeres, eh, formarse académicamente, pues, debían entrar a un, a un convento. Pero, eh, esto se realiza, eh, siempre y cuando tuviera una dote, ¿ya? Entonces, por eso hablo de mujeres españolas, eh, hijas de credios, ¿no? Entonces, eh, las órdenes que llegan están las Carmelitas Descalza, Santa Clara, Concepción y Capuchino, ¿ya? Algunas. Había toda una jerarquía al interior de, en el convento, ¿ya? Este es un gran tema de, de trabajo y de investigación muy interesante también. Y entonces, eh, ¿qué, qué realizaban al, al interior de, 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 de la vida del convento? Pues, pues, a veces entraban las, eh, las religiosas, las que, las, las que querían profesar, eh, entraban con su servidumbre también, ¿no? Entonces, ya, dependía mucho de la, de, de la, ¿cómo se llama? De la, de la jerarquía que tuvieran para, eh, que tuvieran acceso. Luis, ¿sí va a decir algo? Licenciada de la dota era, era los bienes que podía poseer la familia de, de la que iba a entrar el convento, ¿verdad? Ajá. O los bienes y riquezas que tuviese. Era el capital que, que ellos podían aportar a la iglesia para sufragar los gastos para la manutención de la monja dentro del, del convento. Ok, gracias, licenciada. Ajá. Bueno, entonces, eh, habían, eh, tenían, adentro tenían acceso a libros, a una formación, a una educación. Eh, algunas realizaban votos de, de, de clausura, o sea, ya nunca volver a salir. Otras realizaban votos de, de, bueno, la mayoría, la, los votos de castidad, ¿no? Y la, eh, también votos de pobreza, auxilio a, a, ¿cómo se llama? Hacer obras de caridad, eh, huérfanos, por ejemplo, había un niñado, eh, también, eh, a cuidar enfermos, ya ayuda en, en, en los hospitales, ¿no? Entonces, esas eran algunas de las funciones que realizaban. Bueno, sí se negaban a casarse, ahora de lo contrario, pues, tenían que, eh, casarse, ¿no? Entonces, eh, esta, eh, ¿conocen este lugar? En la, en la, en la, hoy antiguo Guatemala. ¿No es el convento de las Capuchinas? No, no es Capuchinas. Sí, es un convento, pero no. Sí, licenciada, es el que se encuentra a la par de la merced. Ajá, Santa Clara. De las Clarizas. ¿Es el de las Capuchinas? Ahora está como museo, licenciada. Sí, es un museo. Es un museo. Tiene una de las, ¿cómo se llama? De las fachadas más barrocas que se encuentran en el reino de Guatemala. Pero esa ya es otra situación. Bueno, pero para que veamos que, eh, en, en esta era la que garantizaba la vida en la, de las monjas dentro de la, de, del convento, ¿no? Entonces, y si quieren ver ejemplos, lo que no les puse fue un ejemplo de, de, de los monasterios para, para hombres. Eh, uno de los más significativos es el de, eh, la compañía de Jesús, que, eh, hoy está la, eh, cooperación española en ese, en ese convento, en ese monasterio. También, también, para la próxima se las pongo. Bueno, ¿qué sucedía? Entonces, para que veamos más o menos cómo funcionaba esta cuestión de, eh, de la Iglesia Católica. Y que es una institución que, que mantuvo mucho poder. Y que incluso veamos, eh, ahorita, pues hay unas posturas muy encontradas, eh, de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, para que veamos. Y no solo la Iglesia Católica, no sé, que ahora ya hay otra, otras manifestaciones. Entonces, pues bueno, eh, esta, eh, eh, la Capitanía, eh, pues, es un territorio que está, eh, alejado de los grandes centros productivos, que en este caso hoy van a ser, eh, Nueva España y, eh, Perú. Bueno, entonces, eh, la élite, eh, criolla guatemalteca tenía un monopolio muy fuerte sobre el resto de las provincias. Cuando hablo de provincias, hablo de, eh, eh, Comayagua, León y Granada, Sonzonate, San Salvador, eh, Cartago en Costa Rica, eh, y, eh, acá también el corregimiento de Quetzaltenango, ¿no? Entonces, ya. Además, eh, ya vimos un poco al, en la clase pasada, pues, eh, con El Salvador y, y con Nicaragua, cuáles eran los encontronazos, ¿no? Entonces, cada una de las regiones se especializaba, eh, en producción, ¿ya? Que monopolizaba, eh, en el comercio, eh, la élite, eh, de la ciudad de, de Santiago, ¿ya? Entonces, veamos más o menos, esta toda la, la, la audiencia, ¿no? Eh, toda la, la capitanía, eh, general, ¿ya? Y muy alejada también, eh, la cuestión es de los puertos, para comercializar directo, pues, eh, era bastante complejo. Entonces, había un puerto que se llamaba Puerto de Realejo y el otro fue el puerto de Trujillo en el área de Honduras, ¿ya? Y, eh, a veces algunos productos, el gran centro de, de, de conexión con el resto de las, de, de las colonias era vía el puerto de Acapulco y el puerto de Veracruz, ¿ya? Que eran los, los, que, pero que estaban ubicados en, eh, el área de, eh, México, ¿ya? El Virreinato de la Nueva España. ¿Alguna duda hasta el momento? No, licenciada. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces empezamos con nuestra, el siguiente tema. Ahorita les comparto. Gracias. ¿Cómo está dividida la sociedad guatemalteca en día, Jóvenes? ¿Por clases sociales? Ajá, ¿cuál es? Media, alta. Alta, baja, media. Alta, baja. Alta. Media, baja. Media y baja. Bueno, vamos a ver. Media y baja. Vamos a ver. Ya avanzamos ahí. Media baja y media alta. Ahí está el detalle. Vamos a ver acá. Estamos, cuando ustedes me dicen alta, media, baja y todo, bueno, nos hacemos referencia un poco a la teoría marxista, ¿ya? Planteada por el barbudo de Carlos Marx en este pequeño librito que se llama El Capital, ¿ya? Entonces, para mí es una metodología bastante importante que nos ayuda a comprender la división social en una sociedad, ¿ya? Cómo está estructurada y cómo las clases sociales son heterogéneas, son, también no son estáticas, ¿ya? Y entonces, que se analiza mucho la influencia de la economía, ¿ya? Eso tiene que estar estrechamente relacionado con la cuestión de la economía. Cuando decimos clase alta, ¿qué caracteriza a esa clase alta? Que todos son blancos. Poder económico. El poder adquisitivo. Poder económico, cuestión adquisitiva. ¿Qué más? Medios de producción, ellos tienen el control. Muy bien. ¿Nivel educativo? La cuestión, pues fíjese que no siempre tienen nivel educativo. Algunos sí, otros no. Y le voy a decir por qué. Cierto, si no, Arzu. Los juniors. Para ir muy lejos. Ajá. Sí, los juniors. Generalmente los que tienen el nivel educativo son los que van a ir a trabajar para ellos. Entonces, muy bien con lo que ustedes me dijeron. El materialismo histórico que se deriva del estudio que hace Carlos Marx sobre el capital. Entonces, habla sobre que la sociedad está dividida en clases, ¿ya? Y que esta sociedad, pues, tiene, es dinámica, ¿ya? Y que las clases tienen un espacio en esa división social, ¿ya? Entonces, y que relacionada con la humanidad. Entonces, ustedes muy bien me definieron la clase alta. Me decían de que son blancos, de que tienen dinero, medios de producción, ¿ya? Acceso a bienes y servicios. Pero hay algo fundamental con esta gente. Que tiene una identidad de clase. Y como clase, actúan. Si no, veamos cómo tienen al país. ¿Son criollos, Ligda? Descendiente de. Algunos. Y estos se fusionaron con otros migrantes. Con la, sí, se fusionaron con los migrantes que llegan con la reforma liberal. Pero sí, muchos alegan sus antepasados españoles. ¿Ya? Entonces, vamos a ir analizando. Entonces, habla de los grupos heterogéneos también, de que están esas capas sociales. Entonces, tenemos muy bien definida la clase alta y la clase baja, ¿ya? Que es el gran conglomerado. Pero en medio están esos grupos que están atomizados, que son heterogéneos, que no tienen identidad de clase, pero sí tienen una formación muchas veces académica. Que han tenido acceso a algunos beneficios, pero no desarrollan esos elementos de clase. Entonces, desde el materialismo histórico se les conoce como las capas sociales, ¿ya? Y esto lo identifica perfectamente Severo Martínez. No son ni de la alta, ni de la baja. Están en el grupo medio, pero no son clase. Entonces, esto se identifica en sus raíces en la época colonial. Y Severo Martínez lo hace con la patria del criollo. Y aquí no solo, aquí voy a tomar elementos también de la patria del criollo, pero también de otros autores que son muy pertinentes. Entonces, esto en la colonia, la corona, dividió muy bien esas dos repúblicas. Crea esa estructura de esas dos repúblicas. Y no solamente fue en Guatemala, en la Capitanía General de Guatemala, sino que se hace en México, en la Nueva España y en el Perú. Entonces, es muy identificable esas dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles, que son dos repúblicas que perviven en la época colonial, solo que una subyuga a la otra, ¿ya? Entonces, y ustedes ya identificaron quién es la que estaba subyugando a la otra, ¿ya? Entonces, la República de Indios, que fue el eje que mantuvo esa estructura colonial, pues acá está el gran conglomerado de la población prehispánica también y cómo fue evolucionando, disminuyendo y luego recuperando el tejido social durante la época colonial. Entonces, tenemos que estaban habitadas por, en las reducciones, ¿se recuerdan de los denominados pueblos de indios? Pues esta es la máxima representación de la República de Indios, ¿ya? que sostuvo a toda esa estructura, ¿no? Se organizó con la cuestión de los pueblos de indios, el cabildo indígena, pero que estaba subyugado a las autoridades españolas, ¿ya? Entonces, tenemos a los caciques, también a diversos, los que se nominaron alcaldes, ¿ya? Que mantuvieron la estructura de los pueblos de indios. Iban a repartimiento, ¿ya? Estaban encomendados, tenían que tributarle al, ¿cómo se llama? Que tributar también, ¿ya? Entonces, tenemos también la República de Españoles, que es la estructura de esa burocracia española entre peninsulares y los primeros conquistadores y luego sus descendientes, los criollos, ¿ya? Y eran los que mantenían la estructura y se aprovechaban tanto de los repartimientos y del tributo que aportaba la población indígena, ¿no? Entonces, esas dos repúblicas se contraponen en la época colonial. Entonces, como parte de esa estructura, tenemos a esos peninsulares, a los que la corona envía a ejercer los cargos públicos hacia América, ¿ya? A que cuidara de sus intereses porque no le confiaban a los criollos, ¿ya? Y querían frenar a esos criollos. Entonces, dentro de esa estructura tenemos a capitanes generales, gobernadores y oidores. Y los criollos veían con recelo los privilegios que traían estos peninsulares, ¿ya? Entonces, es por eso el título que le pone Severo Martínez a su libro La Patria del Cuello no es nada inocente, sino que es un título muy provocativo, ¿no? Entonces, pues, algunos de los, ¿cómo se llama? Este fue un virrey y los demás funcionarios que enviaba la corona, ¿no? Y estos estuvieron deambulando por América, ¿ya? Eran a quienes les aplicaban los juicios de la residencia, que tenían que pagar aquel impuesto de la mediana nata, ¿ya? Entonces, etcétera. Estos tenían los peninsulares que vinieron a ejercer cargos públicos, tenían cierto recelo, como también, como veía la corona a los criollos, ¿no? Y los veía con recelo, los veía como gente rústica, ¿ya? Que no eran, ya no poseían la famosa pureza de sangre que tanto ellos querían dar a conocer, ¿ya? Que la cuestión de la tierra, el asunto de poseer tierras, de poseer metales y de poseer también servidores, pues, determinaba en alguna medida el carácter, pero un carácter que ya no era como los españoles peninsulares, dentro de todos los prejuicios, ¿no? Y siempre añoraban tener los mismos derechos que los peninsulares, ¿ya? Y que fueran aceptados como ciudadanos españoles peninsulares. Entonces, veían a esa su patria tan lejana, añorada, pero que les negaba esos derechos, ¿ya? Y por eso es de que no les dieron acceso a ejercer esos cargos públicos que les dieran toda la cuestión de la hidalguía que tanto reclamaban ellos, ¿ya? Pero cómo se veían ellos era otra situación. Entonces, tenemos a esos criollos que algunos eran descendientes de los antiguos conquistadores, ya, esos ya son los ciudadanos españoles, pero que nacieron acá, ese fue el pecado. Tuvieron muchos beneficios, bastante acceso al comercio, a la cuestión económica, a ser beneficiados con repartimientos, con encomiendas, ¿ya? Entonces, y crecieron alrededor de diferentes instituciones, porque los puestos de mayor jerarquía, como virreyes, como gobernadores, oidores, eran ocupados por peninsulares, pero el cabildo español ya comenzaron a vender el cargo público. Y ojo, la corrupción viene también con ellos, porque comenzaron a vender los cargos públicos, ¿ya? Como corregidores, como también, ¿cómo se llama el otro? Aquí tengo, en el cabildo y en los corregimientos, ¿no? Entonces, más o menos, las familias eran extensas, algunas, ¿ya? Y lo que les decía, unir capital con apellido, ¿ya? Y entonces, ya era una familia notable criolla, ¿ya? Siempre y cuando pudieran demostrar su descendencia. Y el matrimonio perfectamente planificado. Esto dio lugar a las denominadas redes familiares. Y algunos se casan dentro de las mismas familias, ¿ya? Y otros que, incluso dentro de los lazos familiares, primosegundos. Y hay muchas cuestiones genéticas que cobran relevancia, ¿ya? Entonces, y es una práctica muy cotidiana dentro de las familias de las élites. Entonces, ¿qué actitudes, cómo se veían ellos? ¿Qué actitudes tenían? Iba a decir algo, Carlos. Sí, Ligna, muy buenas noches. Yo estaba escuchando que en la actualidad existe lo que es la fundación, tengo que equivocarme, Margarita Tejada, en la que sus integrantes, bueno, las personas que van a esa institución son como que de la élite, ¿verdad? De los descendientes de los criollos en la actualidad y que han tenido a sus hijos, ¿verdad? Pero como ha sido producto de la mezcla de los lazos sanguíneos que han estado emparentados, entonces, ahí es, ¿verdad?, donde ellos como que buscan algún medio o alguna forma de poder estar como institución. Y como el gobierno los exenta de algún tipo como de impuesto o alguna situación relacionada a pago, ¿verdad? Entonces, es como que una base, pues, muy buena para que ellos tengan un poder de ayudar, ¿verdad?, entre paréntesis, a los niños que tienen problemas con síndrome de Down y ellos pueden tener también a sus familiares dentro de, ¿verdad? Muchas gracias por el ejemplo. A eso iba. No crean ustedes que esas fundaciones son para ayuda. O sea, sí, no se niega de que hay personas de escasos recursos que aparecen muchos, algunos casos, ¿ya? Pero, pues, con esto se evasión de impuestos y las relaciones de los lazos sanguíneos da como resultado eso. Y no solamente, no solamente Down, sino que también bipolaridad, esquizofrenia. Entonces, hay muchas cosas que decir ahí, ¿ya? ¿Alguien más iba a decir? ¿Y la Fundación Castillo-Córdoba, también? Sí, dígame. Perdón, como lo que dijo mi compañero, bueno, no quería decir nombres, pero de los Castillo-Córdoba, ¿verdad? Ajá. Que es lo mismo, ¿verdad? Hay varios, entonces, y vemos que son fundaciones de familias de élite. Margarita Tejado. Ahí está, sí, Margarita Tejado, ¿no? Entonces, vemos ahí. Bueno, entonces tenemos cómo se veían ellos, qué actitudes asumían. Presumir de la hidalguía, de buscar entre sus antepasados, de su antepasado peninsular, conquistador, para legitimar su descendencia, poseer bienes que les garantizaran rentas, tener también encomiendas, tener también repartimiento, ¿ya? Y entonces, estos eran los valores que perfilaban su superioridad sobre los demás. ¿Vemos algunas actitudes de algunos personajes hasta la actualidad con eso? Ahí ustedes responderán la pregunta. Sí. Sí. Muy bien. Esta es una lectura que yo considero como obligatoria para todo guatemalteco, si queremos entender un poco de esto. Este libro se llama Guatemala, linaje y racismo. Veamos una imagen del señor ya de edad avanzada y la jovencita. Esta es la familia Urruela, ¿ya? A principios del siglo XX. Este libro lo hizo Marta Helena Cazaus Arzú, ¿le suena el apellido? Solo que ella es el ala pensante de esa familia. Es catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, este libro le valió su exilio. Y fue perito en el juicio de genocidio. Y escribe mucho sobre racismo. Entonces, ¿para qué veamos? Bueno. Después del breve comercial. Entonces, los criollos tenían representación en el gobierno locales que compraban algún... Que compraban la cuestión de la corrupción. O sea, veamos que la corrupción viene con los españoles, ¿no? En el Cabildo, los corregimientos. Ya vimos cómo obligaban a los indígenas a que compraran los enseres. Todo es la cuestión de los otros repartimientos que eran prohibidos, ¿no? Entonces, tenemos a la población indígena. De esto ya vimos que habitaban en las reducciones. Fueron el eje que le dio vida al sistema colonial. Eran los que iban a repartimiento, pagaban tributo. También algunos estaban encomendados, ¿ya? Entonces, debían tributarle a la corona, al encomendero y a la iglesia. ¿Ya? Entonces, la iglesia también se benefició mucho. Entonces, veamos acá. Y un escaso número de indígenas nobles, ¿ya? Que fueron quienes administraron el pueblo de indios, ¿ya? Algunos participaron en la campaña de conquista. Entonces, por eso tuvieron algunos derechos. Ellos tenían figura de autoridad porque eran descendientes de la antigua nobleza prehispánica y tuvieron, estaban exentos de repartimiento, ¿no? Entonces, eso pervivió, ¿ya? Entonces, hay varios ejemplos. Y no tributaban y tuvieron posesiones de tierras particulares, ¿ya? Entonces, y también tenían la capacidad de pagar mano de obra para hacer producir sus tierras. Con respecto a la población mestiza, tenemos que es toda esa eclosión que se da producto de la dinámica social, ¿ya? Entonces, la población mestiza surge no producto de las buenas relaciones, sino que surge producto de concubinato, producto de violaciones, producto de coacción, ya en varias situaciones, ¿no? Entonces, era población que prácticamente como desarraigada en las primeras etapas y ya luego establecieron relaciones. Algunos llegaron a tener propiedades de una manera anómala, ¿ya? Pero esto va de la mano con el bloqueo agrario de mestizos, se recuerdan de ese principio, ¿no? Entonces, hay que ir haciendo esas relaciones. Entonces, lo que les decía, unión, pues, represión, control y abuso, así surge el mestizaje, ¿ya? Esa cuestión romántica de que los enamoramientos, pues, puede ser que se hayan dado algunos casos, pero no fueron el 100%, ¿ya? Entonces, siempre en una relación de desventaja. Esta población mestiza era una población que no tributaba, ¿ya? Algunos sí, pero muy escasos casos, pero eran libres de moverse en el reino de Guatemala. Hablemos del caso de acá. Entonces, y estaban desarraigados, ¿no? Vivían en los denominados parajes, en las rancherías, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo percibían los españoles a la población mestiza? Pues, los veían como transgresores, ingobernables, población que no obedecía a las leyes, según ellos, y que no tenían calidad de descendencia, ¿ya? Entonces, vemos que lo que les decía de que estaban exentos a la tributación, entonces eran personajes libres, ¿ya? Entonces, por eso deambulaban y vendían su fuerza de trabajo. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Ligra, nuevamente. Ahora hay un término mal utilizado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo algunos conocidos que dicen, hoy se me metió el indio. Y yo le digo, ¿y vos por qué decís eso? Porque, mira, estoy muy enojado, ¿verdad? Claro que ellos, en otros términos. Estoy muy enojado, estoy muy furioso, y mira que si viene alguien y me dice algo, con él voy a reventar, o con vos. Y yo así. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Es que se me metió el indio, o sea, y es un término mal utilizado que viene de la parte despectiva desde ese tiempo, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Y es una cuestión que se ha metido tanto en la sociedad, y aunque, digamos, si pregunto aquí, por ejemplo, las preguntas, ¿son racistas? ¿Ustedes son racistas? Todos le vamos a decir que no, Ligra. Todos me van a decir que no. Todos de alguna forma lo somos, licenciada, indirectamente. Exactamente. Porque hay prácticas. Sí, hay prácticas que están tan metidas en nuestro subconsciente que las hacemos de manera mecánica. Entonces, la situación es aprender a desaprender, identificar esos aspectos y comenzar a tratar de cambiarlos. Y eso es un trabajo muy, muy fuerte. Y es algo que hizo muy bien la época colonial y que se agudizó con la reforma liberal, porque está tan presente en nosotros que reproducimos. Y mientras tanto, la clase dominante no tiene ni necesidad de meter tanto las manos, porque entre nosotros mismos muchas veces nos hacemos pedazos. Bueno, seguimos. Entonces, veamos acá. Algunas, ¿cómo se llama acá? Otro elemento que se integra a este mestizaje a partir de 1542 es la reforma, perdón, es el elemento afrodescendiente o la población esclava, ¿ya? Entonces, esta población esclava está muy claro de que a partir de las leyes nuevas se prohibió la esclavitud indígena, pero se abren las puertas para la llegada de la población africana. Luis Pedro Taracena hizo un estudio bien interesante acerca de la procedencia de los esclavos que llegaron al territorio de acá y él identificó que la mayoría procedía de Angola, ¿ya? Cómo llegan acá, pues participa en, esta es una de las historias negras de América, de el rescate que hacen de esclavos, la captura que hacen de esclavos en África, ahí entra en la negociación de esclavos, entra un poco Inglaterra, ¿ya? Entonces, a esto se le denominaba Eduardo Galeano el triángulo negrero, ¿ya? Y algo que quiero dejar claro acá, de que la población garífuna no tiene nada que ver con este tipo de esclavitud que llega a Guatemala en este momento de la colonia, ¿ya? La población garífuna es, ¿cómo se llama? Es de siglo XIX, la que se establece en el área de Linniston, ¿ya? Entonces, esto es algo fundamental. Entonces, tenemos que trabajar, pues, eran para trabajar en las haciendas azucareras, algunos en la minería, a las órdenes religiosas, ¿ya? En una segunda etapa, se vendían los esclavos, luego hablo de la segunda etapa, se vendían los esclavos según fuera sexo, complexión física y también edad, ¿ya? Así era el precio y se vendían como una cosa, ¿no? Entonces, bastante dramático esto. En otra etapa, algunos lograron comprar su libertad, a otros la libertad se las otorgaron los propietarios, ¿ya? Especialmente, revisé el caso de una esclava que era de la viuda de Juan de Mestanza. Juan de Mestanza fue un oidor, entonces, la señora murió, murió don Juan sin descendencia, igual a doña, ¿no? Entonces, sus bienes se los donó a la iglesia y a su esclava, que se, allá en el testamento aparece como Juanaconga. Entonces, le dejó su libertad y le dejó 40 pesos, oro, como capital, pero la esclava tenía que ir a oír por siete años las misas cantadas que se iban a dar en memoria de la señora para la salvación de su alma. Después de eso ya era libre, iba a tener acceso al capital que le había dejado. No me pregunten qué pasó después, porque ahí terminó el testamento y ya no seguí, ya no tuve la oportunidad de ver si le daban seguimiento a esto. Entonces, para que ejemplifiquemos un poquito la vida de la población afrodescendiente en la estructura colonial. ¿Sí? Creo que algo que piensa muy bien todo esto de la época de la colonia de los esclavos es esta novela de Caracilva, que precisamente toca mucho el tema de cuando se veía, o por la libertad y eso, los esclavos, ese tiempo de la historia, que es bastante interesante, que hubo muy pocos productores que le daban a la pantalla. Sí, por poner un ejemplo, si no le damos Baíces de Richard Haley, que es otra para leerlo de manera novelada, ¿no? Entonces, hay bastantes ejemplos, como el color púrpura, para el área de los Estados Unidos, ¿no? Cuando se estaba fundando Estados Unidos. Entonces, regresando, algunos también se convirtieron en capataces a trabajar en algunas haciendas, y entonces también se dedica a muy pocos casos registrados para también a explotación del indígena, ¿no? Entonces, y algunos se convirtieron en criados de confianza en las casas de los españoles. Entonces, hay asentamientos, registros de asentamientos de población afrodescendiente en el Valle Central, también en el área de las Verapaces, ¿no? Ya creo que la ANDA mencionó un estudio que hizo Michelle Beltrán acerca de esto. Entonces, tenemos más o menos de esta manera. El mestizaje, los primeros elementos del mestizaje colonial, era español, indígena y esclavos. Ya de esta eclosión ya comienzan las otras divisiones. Español más indígena, tenemos el mestizo, ¿no? Criollo, español y afrodescendiente, mulato. Indígena, afrodescendiente, zambos. Y aquí tenemos, aquí se complejiza un poco más. Criollo más mulato, morisco. Criollo morisco, chin. Chino, indígena, salta atrás. Y eso es que no vemos, no se profundiza un poco más, porque en ejemplos, en la Nueva España, estaba Tente en el aire y en la última Ni te entiendo, ¿no? Entonces, pero esto era por el color, por la cuestión de la denominada pigmentocracia, o sea, por el color de la piel. Lo que decía la compañera que hablaba, sí, de que la clase alta son blancos. ¿Ya? Entonces, esto es la denominada pigmentocracia. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, muy compleja. Había, estaba en la clase media alta, ¿cómo se llama? La alta urbana, la alta rural y la baja rural, y también la baja urbana. Y vamos a ver esta situación. La rural alta, pues, algunos mestizos que lograron, que se dedicaron al comercio, que lograron establecer relaciones comerciales y relaciones también de parentesco con españoles que habían caído en desgracia. Entonces, tuvieron acceso a adquirir propiedades, ¿ya? Y algunos españoles que se ruralizaron también por la estructura tan estricta que estaban dentro de la ciudad. Algunos indígenas nobles, entonces, que tenían una pequeña propiedad que no era tan grande como la que tenían los citadinos, ¿ya? Pero que les permitió mantener una vida holgada y contratar también a población para que trabajara en sus tierras, ¿no? Entonces, más o menos de esta manera, ¿ya? La capa media-baja rural, pues, la población pobre, una gran cantidad de población, eran libres, ¿ya? No pagaban impuestos, vendían su fuerza de trabajo mientras pudieran garantizarse los medios de supervivencia, ¿ya? Mestizos, la mayoría, ¿no? Tenemos en las capas, la capa urbana, ya es rural, media, media urbana, pues, algunos mestizos que se quedaron en la ciudad y lograron establecer relaciones, tuvieron acceso a educación, entraron al ejército, esto era significado de escala social, y muchos intelectuales, algunos de ellos tuvieron participación muy fuerte en el proceso de la independencia, ¿no? Entonces, para que veamos cómo funcionaba esta situación. Bueno, trataban de legitimar su descendencia con un antepasado, buscando entre todos sus ancestros a ese antepasado español. La capa, la baja urbana, pues, realizaban muchos oficios alrededor de los talleres, ya eran aprendices dentro de los talleres, y había un maestro que era el dueño del taller, que supuestamente les enseñaba el oficio, pero que en realidad ellos hacían todo el trabajo y quien se aprovechaba más de las ganancias, pues, era el dueño del taller. Entonces, a eso se le denominaron gremios. Entonces, son trabajos muy necesarios y que todavía están presentes, ¿no? Los zapateros, los astres, carpinteros, panaderos, bueno, ahora ya han sido sustituidos los zapateros y los astres, casi ya no mucho tienen trabajo, porque ahora como abundaron las pacas, entonces ya encontramos diferentes, ¿cómo se llama?, accesos a obtener el vestido y el calzado de una manera, ¿cómo se llama?, más accesible, ¿ya? Entonces, muchos de esos oficios han ido bajando en la actualidad, ¿no? Pero panaderos, herreros, todavía hay, ¿ya? Entonces, a los alrededores de la ciudad de Santiago se establecieron y hacían esos trabajos, ¿ya?, sutían, pero eran trabajos mal remunerados, ¿no? Vamos al menos de esta manera, ¿ya? Entonces, para irlos ilustrando un poquito. Y en la última escala, pues, la plebe, ¿no?, el lumpen, los desarraigados, no tenían con qué vivir, vivían al día, si podían, comían, ¿no? Cualquier parecido con la realidad actual, mera coincidencia, ¿no? Entonces, ¿qué más? Muy complejo y, pues, lo arrastramos hasta hoy, ¿no? Entonces, una sociedad altamente dividida, las cuestiones del origen, tratar de legitimar el origen, ahí vemos esa élite, la cuestión de la eugenesis, ¿ya?, de esa cuestión de ser descendiente de europeo, ¿ya? En la universidad va a ser muy marcado cuando se funda, porque a la universidad podían entrar indígenas nobles y podían entrar también españoles, o sea, criollos, pero legitimaba su descendencia española para tener acceso a la universidad, entonces habían denominados juicios de sangre, ¿no? La cuestión, lo que les decía de la pigmentocracia, el color de la piel, marcó mucho la estratificación social desde la época colonial y pervive hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esas dos repúblicas que coexistieron, pero que una subyugaba a la otra, y lo estructural de ese racismo que arrastramos hasta hoy, ¿ya? Hasta hoy. Y entonces está la criminalidad, está todas esas cuestiones peyorativas de que sí, de araganes, de sin ley, de cuestiones así, se arrastra desde la época colonial. Toda esa cuestión de los prejuicios están muy presentes, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos está esa, ¿cómo se llama? Esa colonia. Y, pues, la división social para el 2016, estaba buscando datos para ahorita, pero no pude encontrar, ese pequeño 5%, casi dueño de la totalidad. Ahí está la otra parte, las capas medias, ¿no? Y ese gran conglomerado de, yo creo que el 85%, creo que ha subido más esta situación, peor ahorita, producto de la pandemia, ¿no? Y vemos todo lo que está sucediendo en la Guatemala de hoy. Lean este artículo, se los recomiendo bastante. ¿Ya? Esta es la portada. Y aquí hicieron una pequeña encuesta acerca de esto, identificaron muy bien. Bueno, algunos, otros trabajos que, principalmente el trabajo femenino que no ha sido muy visibilizado en la colonia, de mujeres que no necesariamente fueran españolas, entonces, tenían diferentes actividades, trabajos domésticos, algunas viudas, ¿ya? Para mantener, algunas eran indígenas, otras esclavas. Hay también molenderas. No sé si ustedes han escuchado de las famosas chichiguas. ¿Son los que cuidan niños, licenciada? Pero aquí eran, no se van a cuidarlos, amamantar a los niños, ¿ya? Nodrizas. Nodrizas. ¿Ya? Entonces, podían ser indígenas, podían ser españolas, podían ser mestizas, ¿ya? Aquí vemos esclavas. Entonces, a ellas se les llamaba madres de leche, ¿ya? Y algunas eran porque no, los hijos de las madres de estos niños, pues algunas veces estaban enfermas y otras porque no querían amamantar al niño, ¿no? Entonces, ¿ya? Los trabajos domésticos, el trabajo también de los tamemes, o sea, los cargadores, que estaba prohibido, pero que lo mantuvieron, ¿ya? a los alrededores de Santiago, en Jocotenango, hicieron una, una amiga arqueóloga hace dos años, fueron a hacer una excavación para otra iglesia que querían construir, y entonces encontraron una gran cantidad de osamentas. Y dentro de las osamentas, pues, los traumas que tenían las osamentas eran en la cabeza y en la columna vertebral, que sí resulta de que la mayoría de los tamemes que eran utilizados en, ¿cómo se llama?, en la época colonial procedían de Jocotenango. Entonces, entonces, dice, partía el alma a ver esas osamentas y todas las lesiones que tenían, entonces, y esto lo cotejaron por medio de, tanto de las, ¿cómo se llama?, de las osamentas, como también encontraron los registros de que la mayoría procedía de ahí, ¿ya?, entonces, también, ya aquí, ya como un cargador, pero ya para subsistir, ¿no?, entonces, esto es un oficio que casi ya desapareció, y los indígenas que fueron naborías, ¿no?, que también eran trabajadores domésticos que prestaban servicios en la casa de los españoles, ¿no?, y otros más. Bueno, lo dejo ahí, alguna duda. Ligda, aprovechando, ¿en qué momento fue que se rompió esa situación?, o sea, no literal, porque hasta hoy en día continúa lo de las clases sociales, ¿verdad?, pero ¿en qué momento del tiempo es que se rompe esa situación de las clases sociales como se manifestaron acá, ¿verdad?, que había varias, hasta la que usted dijo que era no te entiendo o no le entiendo, no sé, pero ¿en qué momento se logró romper por lo menos con esa gran parte o será que quedó en el olvido o cómo es manejada esta situación? mire, totalmente no, no se rompió, vemos que se arrastran muchos elementos, lo que sucede es de que con la reforma liberal esto se complejiza más y se agudizan algunas cosas, entonces, entonces, con la reforma liberal hay llegada de otra oleada de extranjeros, ya no solo hay españolas, sino que vienen de otras nacionalidades y vemos que si vemos la Guatemala de hoy, ya más compleja aún, hay un grupo muy emergente, pero cuyo capital no es lícito, entonces, pueden tener el dinero, pero no pueden legitimar la procedencia de ese dinero. Responda usted la pregunta. Interesante, Ligra, gracias. Si me permiten, si me permiten dar un ejemplo en Huehuetenango, fíjense que las clases, no sé si eran realmente criollos, tal vez una familia sí, porque una de ellas se casó con uno de los castillos de las cervecerías de como 40 años, ¿verdad? Pero aquí en Huehuetenango las personas, pues digamos, criollas, ¿verdad? Eran las que tenían el poder político hasta finales del año de los noventas, ya a partir del 2000 cuando empiezan esas nuevas clases emergentes, en el caso de Huehuetenango es los narcotraficantes, toda la migración, el coyotaje a Estados Unidos, aquí esas familias dejaron de tener poder económico, muchas migraron a la zona 10, zona 14, de la ciudad capital y desde hace 20, 22 años ya no sustentan el puesto de gobernador, entonces ahí tal vez para responderle, ¿verdad? A nivel de Huehuetenango, ¿verdad? En el país es otra cosa, pero sí, ahora estas familias también perdieron poder económico y se les conoce como las tuvo, o sea, tuvieron pisto en su momento, se quedaron con su apellido y a la fecha reivindican su apellido y se casan entre las familias, ¿verdad? Sí, y se casan entre las mismas familias, ¿verdad? Pero sí el poder político en el caso de Huehuetenango sí lo perdieron, ¿verdad? Si no veamos la Guatemala de hoy y el poder político en manos de quién están. Sabemos quiénes están por detrás también, que es una cuestión bastante compleja. Junior, ¿i va a decir algo? Gracias por el ejemplo, Nuria, muy amable. Muy buena puerta. Licenciada, mi pregunta es fuera del tema, es sobre el parcial. ¿Va a ser evaluada en Classroom? Fíjese que estamos esperando que nos den respuesta de las autoridades y ¿cómo se llama? ¿Cómo va a ser al final? Y si no, pues entonces yo me comunico con ustedes por medio de la plataforma y por favor, los que no, porque sé que algunos todavía no están agregados, agrégase, ¿ya? Entonces yo les pongo un aviso ahí y ya les les informo, ¿ya? Muchas gracias, licenciada. A la orden y algunos estaban preguntando a qué capítulo vamos a llegar o a qué página. Página no me pregunten, el capítulo es el capítulo 10, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces que tengan muy buena noche. Vamos a ver. Gracias por ver el video.